Hay que recordar que los últimos informes PISA están realizados al amparo de una legislación aún del Partido Popular. Y es ahí donde se ha visto que en el conjunto de España hay una reducción muy importante en las ratios de comprensión lectora y de competencias matemáticas. Y lo que hace el Gobierno es tomar medidas, una vez más, para suplir la incompetencia de las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Le van a llegar fondos también a Castilla y León para el desarrollo de estos programas, como le han llegado, por cierto, para pagar la educación gratuita 0 a 3 años, que también es competencia autonómica y que ha privatizado en manos de los ayuntamientos y ahora paga el Gobierno de España con 38 millones de euros para su extensión en Castilla y León. Me resulta internacional los esfuerzos del Partido Popular para salvar al soldado fijo. El soldado fijo perdió las elecciones, perdió el Gobierno, está enormemente frustrado y lo que deberían hacer es no utilizar de forma partidista los gobiernos autonómicos, que son de todos, para hacer campaña para el señor fijo.